Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Un saludo para toda la audiencia de GoToWebinar que se está uniendo. También ya estamos acá transmitiendo en Facebook Live. Les pido un minuto mientras empezamos la transmisión, que ya está por comenzar. ¿Listo? Facundo, ¿cómo vas? Bienvenido. Buenas noches. Todo muy bien. ¿Y tú cómo estás? David, qué bueno tenerlo por acá. Qué bueno tenerlos por acá todos. Como siempre, muy pendientes. Eber, muy buenas noches. ¿Cómo vas? Luis, buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo van? ¿Qué tal este fin de semana, Marisela? Qué bueno tenerte por acá. Buenas noches. Qué bueno, Facundo. Así es. Vamos a ver qué podemos cazar. ¿Qué podemos? Vamos a ver. Yo creo que esta semana va a estar llena de oportunidades. Mauricio, pura vida, mi hermano. ¿Cómo estás, Hendrix? Muy buenas noches. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal todo? ¿Cómo están? Cuéntenme cómo les ha ido. Hoy sé que tenemos una audiencia de parte de Rankia. Bienvenidos. Un placer tenerlos por acá. Les cuento. Me presento primero que todo. Mi nombre es Sebastián Hernández. Soy analista y trader profesional. Y en convenio con TICMI le estamos dando esta serie de webinars de educación sobre trading y mercados de domingo a jueves. Entonces, los invito a que me sigan con el mismo link por el que iniciaron. Pueden iniciar de domingo a jueves, los domingos 7 p.m. Y de lunes a jueves, 7.30 p.m. ¿Listo? Wilson, buenas noches. ¿Cómo estás? Hugo, Giovanni, ¿cómo vas? Marvin. Buenas noches. ¿Qué tal todo? Alberto, bienvenido. Bueno, listo. Ya estamos entonces llegando. Bueno, la demás gente desde Neiva, Mladimir. Buenas noches. ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo? Luis, ya vamos a revisar el euro dólar. Ya vamos a revisar todos los activos. Entonces, como es costumbre, lo primero, recordemos el aviso legal y de riesgo. Operar con contratos por diferencia CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Y muy importante que la información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. Byron y Mila, muy buenas noches. ¿Cómo están? Rafael, bienvenido. ¿Cómo estás? Listo. Dicho esto, nos vamos entonces a la plataforma de MetaTrader 4 de Tickmill. Claro que sí, Marvin. Vamos a ver ese platino que está interesante. Vámonos con euro dólar, que teníamos una hipótesis bajista. Vamos a ver qué pasó con ese activo, que por la mañana estuvo muy rebelde, pero después finalmente cumplió la hipótesis. Vamos a darle un repaso desde el marco de 4 horas. ¿Listo? Y revisamos lo que teníamos. Entonces, en euro dólar, la formación de un hombro, cabeza, hombro, un patrón de finalización y cambio de tendencia. Teníamos una línea clavicular, un segundo, perdón, estaba mal trazada acá, trazada más o menos por acá. En plena ruptura, nosotros decidimos operar este LH que se presentó. Empezó a caer muy bien, la operación se activó. El problema es que en Americana nos dio un susto por acá porque subió bastante. Dependía cómo hubiéramos tenido nuestros stop loss para ver qué hubiera pasado. Vamos a analizar en mi caso qué exactamente ocurrió. Nosotros llevamos esta operación directamente en el marco de una hora. Vamos a trazar el Fibonacci para los que, digamos, no están acostumbrados a mi Fibonacci, les cuento. Yo no utilizo el Fibonacci como una herramienta de análisis como generalmente se utiliza. Yo lo utilizo como una herramienta de gerencia y ejecución. Entonces, lo que van a ver es un Fibonacci descompuesto. Nosotros entramos, a ver si recuerdo, más o menos así. Entonces, la operación, vamos a mostrar en detalle, activó. Iba muy, muy bien después de activarse. Estaba haciendo una formación en B, cayendo bien. En plena mañana de viernes, miren este spike que hace el euro. Me alcanza a sacar en stop loss. Bien. Aquí es, digamos, la importancia del timing con el stop. Si hubiera estado un poco más arriba, digamos en este pico, no hubiera pasado nada. Después, miren cómo hubiera caído y ya estaría tocando el nivel de 1 a 1 en cuanto a relación riesgo-beneficio. Pero, lastimosamente, pues, como ya me sacó, pues, la operación ya está cerrada. Sin embargo, sé que algunos de ustedes no los ha sacado. Mi pronóstico sigue siendo muy bajista para el euro, lo que es un activo bastante, bastante bajista. Tiene un único problema y es que ya se está acercando a la línea de tendencia principal en el marco de 1 hora y podemos esperar algo de rebote en esa zona. La de MIR es completamente necesario. La verdad, entrar sin stop loss es muy, pero muy peligroso. Alexander, buenas noches. Hendrix, me dices que estás buscando entrada. Julio, ¿cómo vas? Buenas noches. Jorge, Reinaldo, bienvenidos a todos. Ahora, listo. Eso fue la operación. Ya aclaramos, entonces, si tiene la operación, yo considero poderla seguir dejando correr. Me parece que es muy bajista. Simplemente está revisando el tema de los soportes. Ya está en un soporte, digámoslo, no. Sí, no, sí, es un soporte fuerte del marco diario. Miren esto. Ya les digo por qué lo considero fuerte. Sencillamente, porque 1, 2, 3 y 4. 4 zonas donde el activo, miren cómo, empieza a rebotar. Inicialmente retrocede y cuando rompió esta vez, pues se fue a la alza. Entonces podemos esperar una o dos veces a la alza. Aquí podría haber un pullback. Entonces, cuidado. Yo creo que con el euro es más. Si tienen la operación abierta, es momento de tomar beneficio. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 velas. Aquí podríamos tener un rebote. Esto se ve interesante incluso para compras. El único tema para compras es que necesitaríamos esperar una confirmación. Bueno, el H4 perdió la sobrecompra. Una confirmación en H1, pero bueno, ya saben que después de lo que, del mercado tan lento que hemos tenido todos los lunes de todas las semanas, pues se decidió, yo por lo menos decidí modificar mi plan de trading y no operar los domingos. ¿Listo? De ahora en adelante si opero, opero el lunes en americana o opero el lunes en asiática o ya a partir del lunes. Porque el mercado ha estado muy, muy lento. No, bienvenido. Y Andrés, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien, el pronóstico entonces, desde el marco semanal, ¿qué tenemos? Tenemos en el marco semanal una falsa ruptura alcista. Bien, este breakout se volvió fallido. Miren cómo llega esta zona de resistencia. Inmediatamente empieza a devolverse. Y ubicándose por debajo del 1, 11, 900, más o menos ese es el nivel, podría ser muy bajista. Sin embargo, está en plena zona y no tenemos una confirmación de que vaya a ser un breakout de esa zona. Antes de pensar en el breakout, podemos pensar que el activo va inicialmente a rebotar. Y ese rebote podría ser muy, pero muy importante. Entonces, hay que esperar un poco. Yo creería que todo se va a determinar en el marco de cuatro horas. Fíjense en lo siguiente y esto es muy importante. Después de la ruptura de la línea de... Bueno, vamos a hablar después del hombro cabeza a hombro, que fue lo más relevante. El activo presentó 1 y 2 LH. Aquí podríamos estar presenciando el tercero. Bien, podría ser que venga el tercer LH. Si el activo lo hace y es un LH o un máximo menor, con una corrección ordenada, es decir, respeta el máximo anterior, podría seguir cayendo y tendríamos una hipótesis muy, muy bajista. Incluso yo volvería a negociar el euro a la baja. Sin embargo, si ese LH superara este pico por encima del 1.17... ¿Qué? 1, perdón. 1.12.8.27. ¡Qué pena! 1.12.8.27 por encima de esta zona, yo vería un activo muy alcista. Ahora, sobrecompra ya la perdió completamente. El hombro cabeza a hombro se sigue respetando y muestra un patrón muy bajista. Yo considero que hay que esperar ese retroceso. El tema acá es que si ya se tiene una operación abierta, como nos dice Luis, ahora, ¿cómo estás Luis? Es que hay que ser muy cuidadosos con el stop loss. No sé en qué punto, si ya está en tu 1 a 1, donde esté, pero tu stop loss ya debería estar en break-even, pase lo que pase, porque estamos ante una zona de soporte del marco diario y recordemos que esas zonas hacen que el activo rebote o tenga lateralidades. Héctor, David, Juan, Carlos desde España, qué bueno, bienvenido. Son muy bienvenidos a esta sesión. Entonces, yo con euro, claro, como yo ya tengo la operación cerrada, pues simplemente espero a la señal de mañana. Si yo ya tengo la operación abierta, pues entonces tengo que tener mucho cuidado con mi stop loss. Es una gerencia muy, pero muy cuidadosa con el activo. ¿Listo? Diana, muy buenas noches. Fernando, bienvenidos. ¿Cómo están? Bien. Entonces, euro dólar. Si hace el LH en H4, mañana sería muy corto y buscaríamos entonces después de que pase la sesión americana, de que tengamos un movimiento o incluso en sesión americana, se presenta una corrección en precio en el marco de cuatro horas, sería muy bajista. Si no, pues simplemente esperamos a ver si eso sería una confirmación alcista. Vámonos para la libra a ver qué tenemos en la GBP. Miren la importancia de lo que estamos viendo acá en la libra. Esto es muy, 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 muy real. Este fuerte nivel de soporte, estamos hablando ahora, ahora les digo exactamente qué zona es. Entonces, el activo viene, lo rompe y vuelve y como el euro es un breakout failure. A diferencia del euro, la libra sí empieza a caer de manera fuerte con una y dos velas bajistas en dos semanas y tiene mucho espacio de venir a su anterior soporte. Pero miren que la libra tiene un comportamiento usual en el marco diario. Cada vez que hace un breakout failure, ya sea bajista, el activo sube fuerte y cuando hace un breakout failure alcista, el activo cae. Aquí podríamos esperar entonces que la caída continúe y se ve muy bajista el activo. Tiene un buen pronóstico hasta este nivel de soporte que estamos hablando del 1.21.400 aproximadamente. Ese sería el nivel. Eso al menos en el marco semanal. En el marco diario, vamos a ver, uno le podría incluso trazar una línea de tendencia. Vamos a ver si ya no sé si exactamente fíjense esto. Fíjense la importancia de esta línea de tendencia. Ya hay breakout de esa misma línea de tendencia. Ya tenemos un breakout. Fallido o no, no lo sabemos aún, pero tenemos breakout. Hay dos estrategias para negociar las rupturas de línea de tendencia. La primera es simplemente apenas en el momento que rompe irse a vender. En este caso sería una venta en corto porque es una ruptura y una línea de tendencia bajista. La segunda y que yo estaría esperando es un rebote, que la libra rebote un poco, venga a tocar esa línea de tendencia, me marque un patrón de pullback y poder venir a buscar nuevamente el corto hasta ese nivel de soporte e incluso hasta el 1.2100, sería más o menos, digamos, el nivel que podríamos esperar de caída para el activo. 1.2100, si hace el pullback. ¿Por qué quiero esperar el pullback? Porque fíjense en lo siguiente, en el marco de H4 este activo a diferencia del euro, si ha caído muy, muy bien, haber abierto un corto en este activo, podría ser muy interesante porque ha caído muy bien. Yo lo que quiero es simplemente que el activo venga y marque ese LH, ese máximo menor, por los que no entienden, digamos, el concepto, este alto, más bajo que el anterior, un patrón de continuación en precio, podríamos esperar entonces una excelente caída. Pero yo primero necesito ver ese rebote, ese rebote en el marco de 4 horas. Inicialmente, porque en una hora está alejado de su media móvil de 200. Al estar alejado, constituye una etapa de sobreventa, recordemos, sobreventa, está alejado de su media móvil de 200. Vulnera una línea de tendencia principal en el efecto abanico del que estamos, del que tanto hemos hablado en el transcurso de la semana. Simplemente tendríamos que esperar entonces un fuerte rebote que se acerque un poco a esa media móvil. Yo creo que este activo estará disponible para operarlo de la manera técnica que queremos aproximadamente el mismo precio. Podrías hacer un inciso y hablar un poco de TICMIL, debido a que estoy en duda de aperturar cuenta con ellos o con otro broker. Bueno, Juan Carlos, pues, ¿qué te cuento de TICMIL? TICMIL es de los pocos brokers que ofrece este tipo de educación gratuita y una educación de caridad, como ustedes lo pueden percibir. Tiene estos analistas que somos Carlos Valverde en las mañanas y yo en las noches. Damos análisis que, pues, la verdad, estos análisis normalmente son pagos. Segundo, es un broker que maneja muy buenos spreads y lo más importante, la regulación, Juan Carlos. Tenemos regulación con Reino Unido, ¿bien? La EPCA y también tenemos regulación con Syshells. Escoges el apalancamiento con Reino Unido 30 a 1 y con Syshells tienes 400 a 1, entonces, bienvenido. ¿Qué programa usas para dibujar los gráficos, Juan Carlos? Este es Demo Helper, se llama. Demo Helper, ¿listo? Entonces, en Libra, yo la verdad estaría esperando con muchas ansias ese pullback. Muchas, muchas ansias estaría esperando ese pullback y aparecer. Créanme que inmediatamente iría a buscar el corto. Eso sí creo que hay que esperar un poco, ¿listo? Y por acá, qué pena que se me había olvidado saludar a... Diego, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo desde Pereira? ¿Cómo vas, Diego? Listo, Libra, pronóstico muy bajista. Y este pronóstico de Libra, si se alinea con Euro, me mostraría que entonces podría haber un rebote en Euro. Así que yo creo que hay que esperar un poco en Euro. Simplemente, estos dos activos que estamos analizando en el premercado, me parece que están muy bien, pero no para operar hoy o mañana. En el dólar australiano, este activo es un activo que está complicado porque tiene varias situaciones, digamos, de desalineación. Vámonos al marco semanal. En el marco semanal podemos ver la ruptura de una línea de tendencia muy, pero muy relevante. Aquí la podemos ver, el activo rompe y está haciendo lo que consideraríamos hasta el momento un pullback. ¿Bien? O al cista yo lo llamo más throwback. Aquí podría rebotar de manera fuerte, pero de manera muy, muy fuerte, si ese pullback o ese throwback, como lo quieran llamar, se cumple. ¿Cómo lo sabemos? Estamos en un marco semanal, somos traídas y traídas, simplemente nos pasamos al marco diario y con base en lo que veamos en el marco diario, pues empezamos a especular. Número uno, en el marco diario, tenemos la formación de un mínimo mayor, gran mínimo mayor, una onda al cista, que en cualquier momento podría presentar una señal de rebote y ir a buscar nuevamente los máximos del día, que estamos hablando del 0.70, el nivel del 0.70 a 200 aproximadamente. Este mínimo mayor, el único pero que tiene, o la única condición que necesita para desarrollarse, es que se ubique por encima del 0.68, 600. Por encima de esta zona, podríamos confirmar que ese mínimo mayor efectivamente se quiere desarrollar. ¿Por qué me gusta tanto? Porque el activo en caída ha estado muy sonso, ha estado muy quieto, cae de manera muy lenta y se ha visto más como una lateralidad que realmente como una caída. En el caso de vulnerar esa zona, podríamos creer que ese mínimo mayor efectivamente se va a desarrollar de una manera increíble. El dólar australiano es un activo que yo llevo persiguiendo hace rato para ventas, en el efecto abanico, recordemos entonces, después de esta fuerte cola de techo, pues encontramos una situación muy pero muy agradable para vender, cayó muy bien, recordemos que el rebote en la línea de tendencia se dio, aquí estaría siendo el breakout y tenemos un pullback en breakout de H4. Entonces miren la desalineación, en H4 es muy bajista. Si yo como analista y trader, el primer marco que abro es el marco de H4, en H4 horas, pues seguramente mi día a venta. Pero si yo como analista empiezo a analizar los marcos de tiempo superiores, como lo son mensual, semanal y diario, pues ya la cosa cambia. Ay, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, la cosa empieza a cambiar un poco. Vamos a ver por qué es que en el marco de 4 horas está muy, muy bajista. Incluso en el marco de 4 horas lo que el activo me estaría más o menos informando es que si esta formación en B se terminara de desarrollar en asiática, una B o si tuviéramos un LH, podríamos venir a vender esto. Bien. Eso al menos me está mostrando H4. Y lo está mostrando muy, muy bien. Está complicado. Está complicado porque inicialmente sí tiene un pronóstico muy, pero muy bajista. La verdad, yo opto por guiarme en lo que está sucediendo en este momento. Bien. y esperar un patrón bajista. Es más, si ese patrón bajista se da, pues, repito, hoy no porque ya tengo un plan definido, pero si esa formación en B continúa más o menos hasta las, no sé, hasta mañana, a las 8 de la mañana, vamos a poner un ejemplo. Yo le trazo una orden de venta por acá con un stop loss más o menos por acá y esperaría que la poluidez llegue hasta el 0.66.400. Ese sería exactamente mi punto de take profit. Sandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte por acá. Vuelvo y repito. Si esta formación se da de aquí a las 11, se da esta noche, no la negocio, así se cae. Simplemente esperaría hasta la americana que me confirme una formación en B más potente. Ahora, si por el contrario, y eso quiero que quede muy claro, si el activo, por ejemplo, empieza a subir de manera descomunal, pues, no programo nada y simplemente se daña mi hipótesis, pero mi dinero está salvo. Esa es la importancia de programar las órdenes y no entrar a mercado. Sí, a veces entramos a mercado, pero en este caso, y debido a que estamos apenas abriendo la semana, pues tendríamos que esperar. ¿Listo? Acabamos con las divisas y ya nos vamos también para el calendario económico. ¿Listo? Para ver qué tanto movimiento fundamental tenemos esta semana y a qué tenemos que atenernos. No, este es el dólar australiano contra el dólar americano. Vamos a ver el dólar kiwi, a ver si, es que miren, el tema de estos pares es que la correlación me complica aún más las cosas. En el kiwi tenemos una visita a la línea de tendencia, un breakout failure con cola, lo que nos indica que probablemente el activo venga a caer nuevamente hasta la zona de soporte más cercana, que sería el nivel del 0.6747. Bien, en esta zona podríamos encontrar un rebote excelente, pero en este punto el activo es muy, 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 muy bajista. Bien, muy bajista el dólar kiwi. Vámonos al diario a ver qué confirmación tenemos. Miren que tenemos casi que la misma alineación del activo con el australiano con la única diferencia que el australiano ya vulneró la línea de tendencia y tenemos pullback o throwback y que el neozelandés o el kiwi no ha roto la línea de tendencia. Bien, está incluso tocando y podemos esperar un retroceso. Eso es lo que nos muestra es que la cosa no está para nada sencilla. Ya en este punto con esta desalineación entre marcos mayores e incluso en cuanto a la correlación de divisas, lo más relevante es irnos a los marcos de H4 y H1 y que ellos sean los que nos comprueben lo que el activo quiere hacer. Por parte del kiwi pues es un activo completamente sucio, abrió con gap de fin de semana algo completamente normal. El activo pues simplemente subiendo después de ese gap en H4 muy, pero muy quieto. Yo lo que esperaría para este activo sería lo siguiente. Si efectivamente quiere caer que me lo demuestre en esta temporalidad. Uno, tiene que romper esta lateralidad, esta etapa que sería más o menos una etapa 3. Si la rompe y hace un patrón, pues yo me voy a venta. Pero tiene que salir de esta, toda esta, incluso vamos a poner en este círculo toda esa lateralidad. a mí no me interesa porque eso sigue percibiéndose como una corrección en tiempo al sistema. Lo que yo esperaría sería que rompa esa zona y ya después de romperla me dé un patrón en H1 o en 15 minutos en el marco que yo esté acostumbrado a negociar y lo vería muy bajista. Todos los activos si se dan cuenta tienen hipótesis interesantes pero tienen muchos pedos. En 5 minutos Libra Dólar Facundo vale, déjame lo miramos. 5 minutos No, en este momento no habría sobreventa. Estaría normal. Está en un punto, está cercano a llegar a sobreventa pero todavía no la hay. Vámonos, listo. Entonces, dólar contra dólar canadiense. Este activo sí que me interesa es uno de los activos que la verdad estoy esperando para esta semana o incluso para lo que queda del mes. Me parece que es un activo muy, pero muy interesante. Todo parte del marco mensual pero como no estamos aún iniciando julio pues sencillamente no me voy a ir al marco mensual porque sería irrelevante. Bien, en el marco semanal ¿qué tenemos? Sí, tuvimos una fuerte caída. Una caída fuerte pero ya el activo quisiera empezar a recuperarse. Esta onda fíjense que sigue siendo más alcista que la anterior. y esto me constituye entonces un movimiento alcista. Por más de que haya tenido un retroceso tan fuerte dentro del chartismo clásico consideramos esto como una onda alcista que en cualquier momento puede volver a visitar sus niveles más altos de el marco semanal. El rebote en el semanal muy alcista. En el marco diario recordemos que en este activo tuvimos una la semana pasada o antepasada no pasada tuvimos una perdón antepasada una operación increíble en largo después de que se marcó esta cola de piso marcando la finalización de la tendencia bajista y el posible rebote se marcó muy bien con una vela de rango amplio. En esa resistencia el activo pegó y empezó a retroceder y estaría formando entonces hasta el momento un doble techo. Bien, eso sería muy bajista ¿vale? Si ese doble techo se cumple pues el activo volvería a visitar el soporte. Sin embargo mi consideración para este activo es alcista en todos los puntos de vista. Si el activo cumple el doble techo y empieza a caer y busca el 1.33360 yo voy a compararlo porque nuevamente volvería el soporte donde en el pasado rebotó fuerte. ¿Listo? Recordemos el tercer principio de análisis técnico la historia se repite. Ahora, si ese doble techo falla y el activo efectivamente tiene fuerza alcista pues lo va a hacer vulnerando el 1.36300 marcándome un patrón y en ese punto si se rompe esta línea de tendencia y lo hemos hablado en todos los webinars hace más o menos dos semanas este activo sería muy pero muy bullish incluso para hacer un trading tipo swing una compra que dure muchos días e incluso semanas. ¿Listo? Está muy pero muy interesante hay que esperarlo simplemente saber si ese doble techo va a actuar para que caiga que sería interesante también cualquier digamos que cualquier cosa que haga me parece que está muy interesante. Ahora, el tema en intradía es que esa formación en P esto finalmente no deja de ser una gran formación en P de vulnerarse lo mismo tiene que romper línea de tendencia a darnos un patrón y podríamos ir a comprar con completa tranquilidad porque estaríamos al menos en términos de probabilidades ante una gran operación. ¿Listo? Está muy muy bien simplemente que esta semana como todos los pares todos los pares estuvieron muy muy quietos aquí lo podemos evidenciar grandes rangos que nos impiden pues digamos llevar hipótesis un poco más precisas pero si saliera de esa zona o incluso cae hasta el próximo nivel de soporte es un activo completamente alcista que yo estaría muy interesado en comprar la verdad mucho 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 ¿Listo? Vámonos para el dólar yen este activo que ha estado completamente quieto miren que en el marco semanal la cosa la cosa no está tan sencilla vamos a analizarlo entonces paso por paso número uno tenemos un patrón bajista el famoso shake out o vela envolvente una vela de rango amplio ¿Listo? Roja envuelve una vela de rango amplio alcista y por ende nos confirma el movimiento bajista uno está en un fuerte nivel de soporte ese 106-900 es un fuerte nivel de soporte miren como en el pasado los break outs que le había hecho terminan siendo fallidos y el activo empieza a subir esta zona hace que el activo marque una completa indecisión y nos deja a nosotros como analistas pues en un limbo porque decimos listo break out failure alcista es bajista pero está en zona de soporte ¿qué hacemos? en el marco de semanal la cosa muy pero muy indecisa vamos a ver si el diario nos favorece un poco en el diario pues ya se vio el break out de esta zona que también es una fuerte zona de soporte y eso ya digamos nos indica o nos al menos nos dice que el activo puede seguir siendo bajista lo único que yo estaría esperando ya lo vamos a ver en intradía es que el activo intente subir pegue en ese 107 150 le cueste romperlo e inmediatamente busca un corto hasta el soporte más importante de todos que sería el 105 900 esta es la zona realmente importante la zona realmente donde el activo podría rebotar fuertemente hasta ahora muy pero muy bajista ¿qué tendríamos que esperar? que H4 sea nuestro marco de confirmación es completamente necesario que sea H4 tenemos una gran formación en B bien gracias a la lentitud de la semana pasada velas completamente en rango completamente laterales no tenemos absolutamente nada de información técnica de tendencia simplemente un rango muy muy fuerte si este rango se rompe de manera bajista aquí le podemos trazar un soporte ya lo miramos en una hora es una operación excelente a la baja vamos a verlo en una hora H1 se puede ver entonces el rango aquí le tendríamos que trazar el nivel de soporte más o menos sería este esperamos que el activo lo rompa se devuelva y nos dé el patrón ahora antes de hacer eso puede que el activo empiece a subir un poco es normal toque esta zona y posteriormente nos dé el patrón cualquiera de las dos situaciones es muy bajista para el dólar contra el teto cualquiera de las dos situaciones simplemente lo único que quiero yo es esperar a que salga de esta lateralidad porque operar en esta lateralidad es algo que no me interesa no me interesa entonces simplemente quiero que salga si sale hacia arriba pues esperamos un rebote o perdón un retroceso si sale hacia abajo pues esperamos un patrón y empezamos a negociar ¿listo? que bueno Facundo me alegra muchísimo eso de verdad me alegra mucho mucho que ya le estés cogiendo el tiro decimos en Colombia así cogiéndole el tiro listo USDCAT parecido al peso claro que sin esto vamos a revisarlo pero me imagino por supuesto tienen bastante correlación así como el peso colombiano también se correlaciona vámonos al franco suizo que este activo pues lo negociamos y afortunadamente salimos en break even después de esa gran lateralidad que tuvo un activo está muy muy pero muy desalineado en el marco semanal pues díganme uno ¿qué opina acá? pues esto es una cola de piso ¿sí? podría ser que rebote pero esa cola de piso a mí me parece me parece y simplemente es percepción como trader que es una cola de absorción y no es realmente esas colas de piso que a nosotros nos interesa ahora esa es mi percepción hasta el momento vamos al diario y confirmamos eso en el diario es completamente bajista ¿bien? esta formación que está presentando es una de un LH que en cualquier momento podría venir a caer si recuerdan incluso mi operación tenía un take profit a ver si no estoy mal era en la cola si estaba acá era mi take profit de esa operación si el activo se ubica por debajo del 0.95 es decir del 0.95 sería muy corto pero entonces necesitamos lo mismo que intradía nos confirme algo Facundo nos ayudó la semana pasada con algo muy importante y es que el activo si estaba en sobreventa efectivamente tenía mucha sobreventa y yo creo que si es importante que el activo antes de caer pierda esa sobreventa un poco y después de perderla si nos marca un patrón y gracias a esa recomendación tuya Facundo yo en lo personal podía esperar para negociar el franco a la baja necesito que esté completamente bien en cuanto a términos de sobreventa en el marco de H4 para ejecutar mi operación de lo contrario simplemente esperaré si se cae y efectivamente se sigue sobrevendiendo pues eso es una cosa completamente ajena simplemente yo quiero esperar a que pierda toda la sobreventa como la perdería pues simplemente acercándose a su SMA200 visto por si por si ahora se me olvidó lo que iba a decir porque me han preguntado mucho que esa si es una EMA o no es una SMA200 bien una vela de absorción vale entonces una cola de piso como la puedes ver acá es cuando la cola o la mecha de la vela es dos o más veces el cuerpo si te puedes dar cuenta pues esta cola es dos o más veces generalmente eso funciona como un patrón de finalización en este caso finalización bajista e inicio alcista sin embargo la absorción se da cuando hay mucha volatilidad o muchos fundamentales presentes que ahora vamos a revisarlo acabo esto y vamos al calendario económico y eso puede ser una reacción simplemente de absorción compradora que nos daña el patrón ¿listo? absorción compradora ¿listo? ahora nos vamos ahora sí un segundito vámonos al calendario económico yo tengo que actualizarlo porque tengo el de la semana pasada todavía esta semana ya le modifico también el impacto alto listo perfecto domingo lunes 22 tendremos discurso de McLean no creo que haya mucha volatilidad para el canadiense martes tendremos interesante esto market PMI para euro en la madrugada y en la noche a las 9 de la noche tendremos decisión de tipos de interés para el kiwi recordemos que esta noticia especialmente porque es para el kiwi es muy pero muy importante y probablemente tengamos una volatilidad fuerte y el viernes no hay nada el viernes es festivo o qué yo sí puse esperen un segundo porque se me hace muy raro que no haya nada el viernes no hay nada informe de la reunión de política monetaria del banco central europeo peticiones órdenes va a estar suave yo creo que el día bueno saben que en fundamentales estamos muy bien probablemente a las 9 de la noche esto nos vaya a marcar mucho un camino trazado para el New Zealand porque estas noticias impactan si recuerdan la última que vivimos para este activo lo que sucedió es que el australiano estaba muy al cista y este por esa simple noticia se quitó completamente la correlación que tenía el cista y empezó a caer al dólar franco le desconfío mucho ya me ha sacado varias veces como la tenía en operaciones pasadas si total para acá nos dice Facundo el que se quema con leche ve la vaca y llora bueno si la verdad es que es un activo no es tan agradable a mi por eso me gusta negociar únicamente cuando tengo un patrón así pues extraordinario pero es muy pero muy la verdad que es muy volátil listo entonces franco pronóstico bajista pero ya saben el H4 vámonos a los metales tenemos el oro que en la sesión del viernes si tuvo una subida muy interesante la verdad muy 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 interesante yo sigo sin tener ninguna hipótesis la verdad creo que me voy a mantener plata en este activo está en una fuerte resistencia que en el pasado hizo que el activo cayera esto podría ser incluso ese gap podría ser un pro gap un psycho gap e iniciarlo a que baje no lo sabemos aún está muy muy digamos muy temprano para saber si lo va a cerrar si que va a hacer en el marco semanal pues ya tiene demasiada sobrecompra demasiada demasiada sobrecompra la verdad que es un activo que en lo personal yo necesito ya una nueva corrección en semanal listo si corrigen semanal me voy a comprar pero antes de eso creo que es un activo que yo dejaría quieto ahora si a ustedes les interesa por algún motivo no significa entonces ah discúlpame Juan Carlos demo helper ya te lo escribo se llama demo helper lo puedes descargar en internet normal vale listo no simplemente oro en lo personal yo me mantengo a margen si hace un movimiento en el transcurso de la semana por supuesto que que lo revisaré la plata la terminé cerrando apenas en negativo porque se estaba poniendo muy sucio y tampoco me iba a favor así que lo cerré por preocupación lo decimos un poco al alza vamos a revisar la plata porque si seguramente si es que estuvo muy pero muy sucio muy muy sucio si era muy alcista como lo habíamos digamos pronosticado en esta zona tú tenías una compra cierto Facundo una compra era así la cola de piso de diario el puerto a nivel de soporte pero no y está igual que el oro la verdad yo veo un activo así y en este momento pues no no es que me interese mucho negociarlo porque no tengo un patrón claro no no me gusta la verdad no voy a perder índices americanos esto sí que se pone bueno acá porque estos índices sí que han dado de qué hablar en las últimas semanas en el marco semanal pues que podemos ver ya es un activo muy pero muy bullish en el marco semanal vamos a tratar de marcarle esta resistencia de acá que me hace falta y Sebastián puedes aclararme lo siguiente porque generalmente para entrar en una operación se espera la rotura de retroceso pullback y eso digamos Sandra es una señal un poco más de más conservadora hay dos tipos de entrada la inicial que yo la he hecho esperar el breakout y entrar sin patrón simplemente rompió el tema es que ese breakout puede ser failure o el mercado te la puede jugar en contra esperamos el patrón para que haya un poco más de certeza ahora nunca vamos a tener las probabilidades al 100% a nuestro favor pero te da un poco más de digamos de confianza yo creo que es algo más psicológico te da algo más de confianza de que listo si me sacan stop loss al menos espere a que se formara y que la probabilidad esté a mi favor mientras que si tú entras en el breakout directo pues seguramente vas a tener muchos trades que te saquen stop loss cuando ese breakout sea failure bien entonces en este caso como la probabilidad es mayor vas a tener stop loss claramente los van a ver pero vas a tener menos y probablemente eso te beneficie más el startup por semana al alcista el marco diario tiene un LH un patrón bajista recordemos bajista tiene algo de continuación hasta esta zona de soporte está bajista en diario está bajista y eso ya es desalineación vamos a ver que tenemos en H4 miren como final del pullback si funcionó miren que el activo incluso vino a buscar el pullback una y dos veces y en ambas pues cayó no mucho pero cayó no mucho no cayó casi nada el pronóstico sigue siendo bajista a que caiga hasta este nivel bueno no estoy seguro si este nivel ya lo vamos a revisar en el marco diario porque ahora en H4 yo generalmente tengo líneas simplemente para marcar patrones entonces probablemente esta no sea la fluidez original vamos a revisarla ya directamente en el marco diario no creo que sea tanto si yo ya iba a decir no, no va a ser tanto eso es incluso la fluidez final es bajista es bien bajista esta fuerza bajista que tuve el viernes me invita a pensar que cualquier patrón en H1 sería muy bearish por ejemplo aquí podría aparecer un LH y si aparece que sería interesantísimo en americana lo negociamos un sell stop por acá un stop plus por acá y esperamos el desarrollo bajista ¿listo? Rafael ¿qué correlación hay? generalmente es una correlación inversa es decir si el uno sube el otro cae aquí lo podemos ver el viernes el estándar el oro subió porque el oro es un activo repugio que está presente para que aquellos inversionistas que tienen pánico porque tienen alguna digamos duda en el mercado pues sencillamente entren a negociarlo ¿vale? Giovanni LH significa máximo menor o la abreviatura es lower high yo creo que tengo algún video ya es un poco antiguo acá explicándolo no lo explico en detalle porque pues sencillamente esa es mi técnica de negociación la verdad es como mi alma mater entonces no la explico digamos en un 100% pero si más o menos hablo de ella está en la PURS Dow Jones Dow Jones espérenme porque es que el Dow Jones si tiene una digamos aquí es donde me preocupa quiero revisar ese nivel de soporte no está en un soporte fuerte el Dow Jones si tiene una preocupación y pues claramente por la correlación que tienen Standard & Poor's y Dow Jones pues tenemos que guiarnos por lo que nos diga el uno o el otro en Dow Jones tendríamos una fuerte soporte y este soporte puede hacer que el activo rebote al alza si lo rompe es bajista pero antes de romperlo yo como trader tengo que pensar y si lo respeta y me hace un patrón alcista y pues finalmente la tendencia del activo es muy alcista si que hizo el pullback y todo pero esto puede ser un fallo de LH y en cualquier momento sube entonces vamos a ver en intradía que tenemos ruptura doble ruptura pero aquí fue fallida la vez pasada David y Ronnie buenas noches no importa no se preocupen acá bienvenidos tarde o como sea entonces esperen porque aquí la cosa puede cambiar puede cambiar completamente incluso yo no descartaría una compra a mercado y con un buen stop loss por acá tiene una fluidez de 4 a 1 no la descartaría en esta cuenta no la puedo hacer porque esta cuenta es la pequeña y estamos viendo una operación con 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 los de estándar miren esto solo me deja los de estándar pero si la verdad si hace un patrón en H1 alcista es muy pero muy bullish ahora si rompe el soporte pues sería muy bajista pero yo me inclino más por ver la tendencia alcista y el Dow Jones y el Nasdaq me imagino que también es otro que está es que este activo las caídas son retrocesos supremamente pequeños entonces lo veo muy alcista vamos a ver el DAX que sería el que yo si podría negociar con esta cuenta a ver el DAX bueno es que el DAX le falta caer un poco más al DAX si yo lo esperaría en compra cuando llegue a esta línea de tendencia entonces tendría que caer un poco más no le queda mucho pero si cae hasta esa zona podríamos buscar compras y en este activo pues si tenemos la posibilidad de operarlo con micro lotes ya que es un activo pues de que la gente escoge mucho para negociar en scalping debido a a su poca aparición de spread listo bien ahora si nos vamos con los pares menores canadiense contra yen que tuvimos una hipótesis bajista siguió cayendo cayó muy pero muy bien en semanal es absolutamente bajista tenemos el patrón que mencionamos ahora shakeout se está ubicando por debajo de un soporte muy bajista es un LH en desarrollo en el marco diario por debajo de ese 78 78 89 podemos volverlo a ver en el nivel que tanto hemos mencionado el 77 es el 30 listo entonces hay que estar muy pendientes me imagino que en H1 ya empieza a tener sobreventa no tanta como la verdad esperé no la verdad es que miren si no tiene tanta sobreventa simplemente esperemos la ruptura de ese nivel y un patrón y nos vamos a venderlo listo eso si ya Luis es decisión del broker sabes Tickmill en este caso lo hace porque son activos que cuando hay una noticia pues fluctúan muy rápido y la gente puede entonces mejor dicho quiere que los negocie como se negocian en futuros como un contrato bien los negocian con de pronto con más seriedad o bueno la verdad pueden haber muchos motivos hay algunos brokers que si lo permiten la verdad lo permite con micro lotes sin embargo pues bueno Tickmill tomó la decisión de no hacerlo canadiense contra yen bajista libra yen ojo porque libra yen miren esto y se los quería mostrar en diario está una línea de tendencia muy muy bonita esa línea de tendencia ojo hay dos situaciones la primera es que ese breakout puede ser fallido y puede ser muy fallido por lo siguiente 1, 2, 3, 4 velas bajistas ya tenemos un MBE movimiento extendido en velas si el breakout es fallido y el activo hace un fallido y se ubica nuevamente por encima de la línea de tendencia sería muy pero muy alcista muy 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 alcista entonces yo la verdad estoy esperando a ver qué va a suceder en H4 pues miren que la gran caída miren esto tan importante llega a un nivel de soporte donde miren miren en el pasado cómo rebotó de fuerte y se fue de manera extraordinaria al alza lo mismo podría ocurrir acá simplemente esperemos entonces un patrón alcista en H1 y podría haber una compra muy pero muy interesante sería una compra incluso swing sería muy pero muy interesante verla sin embargo pues sabemos que los lunes están muy lentos debido a que los lunes están tan lentos pues yo les recomiendo esperar un poco yo no lo negociaría hoy simplemente esperaría si hay el patrón pues claramente me iría a comprar porque podríamos esperar entonces que el breakout sea fallido y que tengamos entonces la situación que nos plantea Dow que es el rebote en línea de tendencia y posterior suyo Libra contra neozelandés me imagino que no hay absolutamente nada activo completamente sucio no me gusta para nada listo no me gusta para nada este kiwi neozelandés euro australiano nada supremamente creo que este activo ya me desencantó con esta suciedad que tiene lo veo un poco alcista pero pues la verdad encontrar un patrón en este activo sería muy pero muy duro está la verdad que completamente sucio y eso no me gusta en lo más mínimo me habían pedido el dólar contra el peso mexicano pues si está muy similar yo creo que el tema acá con este activo es que tiene aquí el doble soporte vamos a dejarlo en esta zona paso acá vamos a ver vamos a dejarlo acá es lo mismo que en el canadiense es igualito puede que ese doble techo lo obligue a retroceder sería muy interesante porque recordemos que la semana pasada dijimos esta zona era una zona de compra y efectivamente se dio si vuelve a caer tendremos una segunda compra y si no esperar el breakout del 22 94 2.36 sería esa zona ese breakout y con ese breakout podría ser muy alcista el dólar contra el peso mexicano euro yen que me lo habían pedido también ojo ojo porque euro yen miren lo que está haciendo ojo está haciendo nuevamente el 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 acercamiento a a línea de tendencia entonces esto puede ser un throwback y en cualquier momento se va hacia el alza cuidado con euro yen si cayó hermoso tuvimos una operación increíble muchos de ustedes la negociaron lo felicito pero ya nuevamente esta línea de tendencia principal puede que haya finalizado la corrección bajista con un patrón alcista de este activo hay que estar pendientes voy a anotarlo para mi primer mercado porque en esta zona un patrón alcista sería una confirmación bullish increíble increíble vale muy pero muy alcista si respeta esa zona si la rompe pues nada que hacer aunque esa cola de techo en el marco mensual vamos a ver si finaliza como cola de techo euro contra canadiense bueno esperábamos el rebote pues esperen porque esta cola de piso está interesante miren la cola de piso no sé creo que fue volatilidad porque el viernes tuvimos mucha volatilidad para libre con el tema de los tipos de interés ¿no? algo raro pero se dio cola de piso esta zona podría ser interesante para rebote en este euro canadiense está algo muy sucio en H1 pero no descarto compras la verdad que en el marco diario ese patrón está muy interesante no descarto compras en esa cola de piso incluso si quieren hacer un swing sería de la siguiente manera entrar pues a mercado y ponerlo pues que sería muy un pibonacci demasiado amplio y no sé que tanto alcance a cumplir relación riesgo-beneficio creo que mejor esperaría un patrón en una hora lo que les digo mañana porque hoy no pienso negociar este no hay nada australiano contra canadiense euro libra que le veíamos alcista efectivamente se cumplió muy 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 alcista en el marco diario ya está en una fuerte resistencia habrá que esperar ¿qué pasa? se está sobrecomprando una una corrección en H4 un patrón de negociación en tiempo o en precio en H4 sería muy 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 push australiano contra kiwi este lo veíamos muy bajista está muy plano en este momento muy muy plano la verdad creo que lo dejaría quieto por la lentitud australiano y está interesante este está interesante sino que es que ¿saben qué pasa? está muy similar al dólar australiano a ver ojo porque miren esta línea de tendencia me confirma que podría ser la finalización de la corrección y si es la finalización de la corrección podría empezar a subir de manera fuerte entonces hay que esperarlo mañana lo revisamos bien dependiendo de lo que pase y finalmente un activo que me fascina la verdad me parece muy interesante por dos cuestiones fundamentales Libra contra Franco Suizo uno llegó a la zona en la que el pasado miren el rebote tan fuerte que tuvo y muy importante esperen porque se los quiero mostrar llegó en el plazo exacto de un mes miren esto esto fue más o menos el 19 de mayo 18 y 19 de mayo y el 19 de junio está haciendo ese mismo doble piso un patrón muy alcista dentro del chartismo clásico donde pretendemos que el activo rebote inicialmente hasta esta resistencia y posteriormente pues hasta estos niveles ya esto sería entonces intradía take profit intradía take profit tipo swing en el marco de cuatro horas pues claramente está muy muy bajista pero podemos encontrar ese fuerte soporte y esto acá lo podemos ver marcado y sería una zona muy interesante en H1 pues hasta el momento está muy quieto digamos que hay varias maneras de operar este activo la primera sería pues entrarle más o menos así yo la verdad vuelvo y repito como los lunes han estado tan lentos no me quiero arriesgar lo que quiero ver en este activo para negociarlo ya un poco con más tranquilidad sería entonces que despegue un poquito y me dé una corrección ¿listo? como es Libra Franco se mueve mucho en Europea y Americana entonces con algún patrón de pronto en Americana me podría arriesgar a comprarlo o ya esperaría mañana la SIAT podría hacer algo acá con un stop loss bien pero bien por acá ¿listo? vamos a ver qué tanto daría vamos a darle un poquito de quitarle algo de zoom si más o menos que nos dé un 3 a 1 aproximadamente daría 3.5 a 1 y ya el swing sería pues dejarlo correr hasta el hasta el 8 a 1 pero yo vuelvo y repito preferiría preferiría que el activo me marque una señal ya está en el doble piso está excelente puede rebotar fuerte sí es más este activo yo creo que lo haría lo dejaría correr bastante pero necesito que que me marque eso ¿listo? un momento miramos me pidió Marvin el platino el platino 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 pues está rompiendo mira que ya estaría rompiendo esa esa línea de tendencia Marvin esto es H4 pues sencillamente lo que yo te recomiendo qué es esto qué pasa con el futuro del platino será que este futuro espera porque no sé si es que el contrato pero si este es el contrato de Julio no tiene por qué haber vencido no tiene por qué haber vencido bueno esto está súper lento a ver platino PL esto se lenteó completamente a ver futuros platino que el contrato si me está matando de Julio que es el de Marli ¿quién es? o será que ya o porque eso cambia más o menos a ver vamos a ver pues si está así en una hora Marvin está complicado para entradía pero Swing se ve muy bullish y ya está en ruptura sería ponerle un buen stop loss por debajo de la línea de tendencia me parece muy pero muy interesante el activo la verdad si sigues por ahí Marvin pero está muy interesante ese platino muy muy interesante bueno no me está cargando ya tú mirarás si de pronto ya está como a mí me aparecía con esas gatos gracias David para acá me dice David que feliz día para el papá de trading Vladimir me encanta negociar en el marco de una hora ¿listo? ah perdón me lo dijo fue Diego Diego o fue David es que este go to webinar para esto para esto si es bueno quien sea se llevan los créditos entonces bueno no me cargó el platino vamos a ver si me carga la soya ZS ZS futuros de soya que me habías pedido creo que soya fue Marvin vamos a ver si me carga porque es que a veces esto se pone supremamente lento pero si me carga pues claro que sí vamos a darle un análisis vamos a ver si alcanzo a verlo acá es que en esa pantallita tan chiquita por eso a mí cuando me preguntan ¿usted negocia desde el celular? si yo ya tengo el análisis completo desde el computador y ejecuto la orden desde el celular no hay problema pero imagínense uno analizar un activo desde el celular para mí es imposible la verdad si yo no tengo un activo en mi múltiple temporalidad y con mi soporte y resistencias trazados y mi media móvil de 200 me parece imposible y claramente con una buena data incluso desde que o sea yo antes era un trader muy muy de a operar simplemente sin pantalla pero desde que me acostumbré hace unos 4 años a tener pantalla ya no puedo analizar ni Futuros ni Forex lo puedo analizar desde si no es en pantalla ¿vale? bueno no me cargó no me cargó la soya si así es Sandra me dice stop loss bueno Marvin no me carga no me carga ¿qué hacemos? ¿qué hacemos Marvin? es que no me quiere cargar espérame a ver ¿qué hacemos? no pues qué bueno tenerte por acá preguntona Sandra sabes que todas las preguntas bienvenidas soya 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 frijol de soya pluvio euro oye dijimos que puede rebotar al alza entonces cuidado puede ser ya yo creo que ya finalizó la etapa bajista me compré una camiseta del Bayer y una me llega acá la publicidad ya la compré o sea ya no más publicidad creo que ya ahora sí por fin tenemos la soya marco diario en soya bullish 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 vamos a ver el semanal para identificar rebote profundo después de visitar un fuerte soporte está interesante h4 para confirmar creo que si está bueno está muy interesante miren ponle cuidado esta sería la negociación entonces cuando visite mire esta ruptura cuando el activo la visite estaría haciendo marcándote el pullback el throwback en ese punto le puedes buscar un patrón o incluso comprar y poner nuestro plus bien por debajo y buscarlo al alza pero está muy interesante listo y vamos a ver si me carga el platino ahora si que me está cargando las cosas si me carga lo analizamos bueno si al menos ya no sale xm xm tiene publicidad en todas partes es verdad xm yo creo que nunca he visto un broker bueno si hay brokers que tienen más publicidad pero xm es de los brokers que más le invierte la publicidad es impresionante yo no sé cuánto se gastará al año pero debe ser una cosa brutal es mucho o sea uno puede entrar a además que lo hacen los sitios más más importantes no calendarios económicos pues un portal como investing que investing gana gasta millones de euros al año en publicidad listo ahora si el platino vamos a ver si en una hora ya ya mejoró la cosa si no había cargado en h4 a ver le trazamos la línea de tendencia a ver si no es que no la ha roto claro es que no la ha roto nada pues toca esperar a que rompa si rompe buscamos la compra listo Marvin pero no ha roto entonces tenía tendencia la teníamos por acá si recuerdas bueno espera porque podría estar haciendo el pullback podría estar haciendo el pullback Marvin con un buen patrón se podría negociar pero tienes que esperar el patrón carayense franco en una hora compras a ver lo revisamos bueno este y nos vamos canadiense contra el franco si lo tengo en si está en el podcast franco vamos al marco diario de una vez en una tú me dices que vice en diario está en resistencia fuerte resistencia en diario h4 cola de techo respeto muy bien bajista en h4 la única forma para buscar compras si desarrolla esa fuerte lateralidad es que rompa esa zona rompa todo esto que sería el nivel del 0 70 a 255 y con un patrón por encima de esa zona por encima de esa zona sería muy interesante pero tiene que romper si no me parece que es bajista por la cola de techo y las demás configuraciones pero también necesita una buena configuración ¿listo? bueno la verdad un placer haber estado con ustedes nos vemos mañana tendremos entonces la revisión de activos después de ojalá tengamos una sesión un poco más movida de las que hemos tenido los lunes placer espero les haya gustado mucho la sesión ya saben cuáles son mis hipótesis no tenemos nada claro para operar esta noche pero seguramente en el transcurso de la semana sí que lo tendremos esperemos que se dé pues también en cualquier sesión europea o americana o incluso en asia gran abrazo vacundo cuídense mucho feliz noche nos vemos mañana chao chao chau 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 Gracias.